En este caso, ni siquiera necesitaron hacerlo a través de redes sociales. Una mujer sintió que tenía el derecho de acercarse a Camila Reca Barren y decirle que la encontró gorda. Veámoslo, ¿le parece? ¿Cómo era ella? A ver. Vea. Cachín que fui al supermercado, recién, andaba sola. Y una señora me dijo, mira, te estás gorda, deberías bajar de peso. Yo tenía unas ganas de decirle que ella te viaja a c***. Y no lo dije para no ser ordinario. Cachín que fui al supermercado, recién, andaba sola. Y una señora me dijo, mira, te estás gorda, deberías bajar de peso. Yo tenía unas ganas de decirle que ella te viaja a c***. Y no lo dije para no ser ordinario. Cachín que fui al supermercado, recién, andaba sola. Y una señora me dijo... ¿Le pasó tres veces lo mismo? Ahí es el otro tema. ¿Qué pasa? A ver. Ella, su pulsión, sus ganas, fueron de decirle, responderle en el mismo tono que la señora que fue, que es bastante violento, que alguien vaya y te diga, algo sobre tu físico. Da lo mismo si es gorda, flaca, alta, baja, morena, blanca, rubia, cae este pichín. Da lo mismo. Toda esa cosa que me parece que es muy violento finalmente. Sí, eso sí. ¿Qué pasa? Ella tenía ganas de responderle con un insulto de vuelta, Puzcata. Ella da cuenta de eso. Exactamente. ¿Y qué pasa si ella, como dice César, le dice, oye, ¿qué te pasa, vieja QL? ¿Y qué pasa si empieza a quedar la escoba en el supermercado? ¿Cachai? Ah, no, la, ¡uy! La mina violenta. Miren que está loca la violenta. Porque a mí me ha pasado. Yo no soy una persona que suele quedarme callada. Y generalmente, ¿y sabéis por qué, César? Porque a mí a veces no me dicen cosas físicas. Me dicen cosas prejuiciosas. Y eso es doloroso. Perdona, a lo mejor a ti no te afecta. A mí me afecta. Que piensen que yo soy mala onda, que soy pesada. Estoy chata. Porque tú no me conoces. Nadie me conoce realmente cómo soy yo. Entonces, cuando estás todo el rato escuchando mala onda, pucha, llega un minuto en que tú decís, loco, yo no soy eso que tú crees. ¿Cachai? Entonces, es súper delicado decirle constantemente a la gente todo lo que tú piensas. Porque si no, vamos por la calle a decir, tú eres gordo, tú eres flaco, tú eres negro, tú eres chico, tú eres... ¿Qué es eso? O sea, realmente, hasta cuando la falta de respeto, me parece, que para poder convivir en un mundo, hay que tenerse respeto mutuo. Porque si no, si tú me tienes una pachotada, yo te puedo tirar la bomba atómica entera encima. No me mueve la jaula, porque si no, realmente... Entonces, esos son los peligrosos. Tiene que ver un poco con... Y yo lo conversábamos como con esta ley del mal llamado el piropo callejero. ¿Cuál es la necesidad de los hombres de andar por la calle gritándole cosas del cuerpo a las mujeres? No, una brutalidad. Acá es lo mismo. ¿Cuál es la necesidad de la gente de andar gritando cosas a las personas? Ya sea por redes sociales o en la cara. Yo, por lo general, recibo buena onda en la calle y una pura vez respondí, ¿y sabés qué? Mi respuesta parece que fue tan clever que se quedó callada. Respondido mal, porque ella habría ofendido con una grosería a la señora. Distinto habría sido si ella lo hubiera dicho. Señora, sabe que no me interesa su opinión, no sé si usted se ha visto, porque yo me veo y me siento tranquila con cómo estoy. Eso también era una respuesta inteligente. Yo creo que cualquier persona, efectivamente, te puede decir cosas en la calle. A mí me la han dicho un montón de veces en recitales, en la calle, en el metro. Y mi respuesta es, ok, flaco, te escucho, o flaca, te escucho, todo bien, me río de lo tuyo, pero no me afecta. Porque yo en mi vida sé cómo soy. Yo estoy tranquilo. O sea, no es violento decirte porque no es gorda. Déjeme terminar. El resto no me afecta y no me traspasa. Entonces, como yo tengo esa seguridad en mí, me da lo mismo, básicamente. Te voy a poner otra perspectiva. Yo creo que no... A mí, digo, lo hablo por mí. Por ley, tú no puedes decirle cualquier cosa a otra persona. O sea, o sea... Yo no te puedo decir ladrón. O sea, por sentido común. O sea, me estás haciendo una acusación. Acusando a un delito. Obvio, es una acusación. Pero si tú me dices, oye, que estás gordo, me estás dando tu apreciación de cómo es mi estado físico. Si yo estoy bien con eso, no te voy a decir nada. Si no estás bien con eso. Es que ese es mi punto. ¿Qué pasa si no estás bien con eso? Porque si defendemos un acto como este... Tienes que resolverlo tú, dale. No, po. Pero ¿por qué yo tengo que andar con la coraza? ¿Qué pasa si la persona a la cual se lo está diciendo tiene un trastorno alimenticio y que no tiene la menor idea? Bueno, es lo que les dije yo. Yo no estoy de acuerdo con que se ofenda gratuitamente. Pero para ella es una ofensa que le digan gorda. Eso existe. Y hacer que desaparezca es... Yo no sé si es imposible, pero creo que no sea justo. Porque hay gente que se relaciona así y no estoy normalizando la violencia. Hay gente que se relaciona así y uno tiene que aprender cómo reaccionar ante eso. Hay gente que se relaciona a lo cual es... Hay gente que se relaciona así. Si uno no sabe responder frente a un acto violento, termina siendo una guerra, po. ¿Pero por qué tengo que aceptar el acto violento? Yo creo que la base es antes. Michael, si no tienes que aceptarlo, eso existe. Ahora déjame terminar a mí. Tú decir en el fondo, ya, yo tengo que estar con la coraza y tengo que estar con la respuesta inteligente todo el rato porque también como eres público... No, y si eres loco... No puedes atacar de vuelta. Pero ¿por qué yo tengo que andar con esa coraza? ¿Por qué yo tengo que aceptar que si voy a salir a la calle me van a gritar que como es mi cuerpo, que como camino, que si soy cabezón, que si soy narigono, todo esto? ¿Por qué no partimos de antes? ¿Por qué no tratamos a esa persona que no tiene por qué andar gritando ni diciéndote cosas en la calle? Michael, porque tú tienes que tener una coraza. Obvio que hay que partir... Coincido que... Porque yo no lo hago. Yo no le opino a nadie de lo que haga con su vida porque a mí no me interesa. Pero usted diciendo que se puede. Y por eso te digo, yo creo que sí, obvio que hay que partir de antes. Yo creo que hay que decirle a las personas, usted no se meta en opinarle al otro como es porque usted tiene su vida, preocupe, sea su vida primero. Pero eso no sucede. En el estado de las cosas, sucede que te digan esto en la calle. Sucede que te digan esto en la calle. ¿Cómo tú reaccionas a eso? Depende de ti. Desde ese punto de vista, César, entonces a las mujeres nunca debimos hacer una ley contra el acoso callejero. Porque nosotros éramos chicas y a mí me decían no hay que esperar no sé qué y le pegáis un manotón al gallo, no sé qué, anda con un alfiler en el bolsillo. Eso es lo que nos decían a nosotras. De esa manera nos criaron. Yo creo que es diferente. Para mí es lo mismo. Creo que hay una gran diferencia. Camila hoy en día está estupenda porque ha tenido la suerte de operarse millones de veces también. Es una chica muy afortunada. Entonces se ha operado, recordemos simplemente, cuando llegó ella al programa de las Mises. Ahí se intervino varias veces. Y Camila es una chica que trabaja mucho con sus redes sociales. Tiene más de un millón de seguidores. Y si tú le comunicas absolutamente todo al millón de seguidores, yo creo que la gente del otro lado toma atribuciones que pueden estar bien o mal, pero son este tipo de atribuciones como, por ejemplo, comentarle si justo la vio por primera vez en el supermercado y encontró que lo que veía a través de sus redes sociales no era lo que ve en el supermercado en vivo y en directo y se tomó la atribución de decirle, te ves gorda. Recordemos que ella se ha operado muchas veces, porque es una afortunada, tiene sus canjes o los habrá pagado, pero se ha operado muchas veces porque ella misma cuenta que trabaja con su cuerpo y así lo necesitaba. Mostró su cuerpo incluso en programas de cirugías. Entonces, ¿cómo tú pretendes que después una persona te ve en el supermercado y por el simple hecho de que no vio lo que tú le muestras en tus redes sociales cuando te parabas y decías, mira, yo me quiero operar y me quiero sacar este rochito de acá porque en verdad este rochito de acá no me ayuda para mi trabajo, porque yo trabajo con mi cuerpo y yo me tengo que ver divina siempre y entonces me operó la nariz, me operó la boca y todo. Perdón, cuando uno trabaja... ¿Y eso te da el derecho? No es que te dé el derecho, pero tú tienes que hacerte cargo de lo que tú haces. Si tú muestras absolutamente todo hasta cuando estás en el baño a la gente, lamentablemente, la gente que no es pública, que solamente te ve a través de las redes sociales y que disfruta de tu contenido, como es la gran mayoría de las personas que siguen a Camila, se siente con la atribución de decirle, oiga, la veo más gorda. Entonces, resumen, si trabajo con mis redes sociales tengo que ponerme en la plaza pública y tírenme lo que quieran. No, no, no. No es resumen, Michael. Porque si yo dije que me sentía más gordo, entonces, Claudita, ¿tengo que aceptar que me digan gordo en la calle? Perdóname, pero yo... Perdóname, Michael. No es que tú estés diciendo que lo tienen en la plaza pública y que te bombardeen. No. Tú te vendiste y tú estás vendiendo tu vida privada y tú le abres la puerta a la gente para que opine. Así como yo hoy en día estoy sentada acá opinando de la vida y de las embarradas y de las felicidades y de los que aparecen. Pero no opinas de la... Como estás tú ahí sentado. No opinas de la... ¿Por qué? Y eso entonces le da la potestad a la gente de atacarnos como quieran. No es atacarte como quieran. La señora... ¿Por qué tú me dices que la señora la atacó? Porque a ella se le antoja decirte que la atacó. Yo creo que fue un experimento... Yo puedo decirte que a mí mucha gente, y tú bien lo sabes, cuando estás en el supermercado te puede decir que en verdad te ves más gorda o más flaca de lo que nos vemos en la tele. ¿Pero por qué? Porque a la señora se le antojó, porque vos salís en la tele. ¿Pero por qué tenemos que normalizar ese antojo? Pero para mí no es lo mismo que me digas con el piropo callejero. Porque yo soy una desconocida y voy por la calle y a mí un tipo me grita y a mí no me gusta que nadie me hable. Es muy distinto a que yo trabaje con mis redes sociales, que es el sistema de trabajo que hay hoy en día para los famosos, o para las personas conocidas, que en el fondo tú te estás vendiendo, tú estás mostrando absolutamente toda tu vida. ¿Por qué le vas a quitar el derecho a una persona de decirte oiga, ¿sabes que la veo? Usted es mucho más flaca de lo que se ve en la tele. Me carga y me lo dice. Bueno, a mí también me carga. Oye, qué distinta se ve en la tele. Y a vos, ¿quién te preguntó cómo me veo? Y perdón, tampoco digamos... O esa cara... ¡Uy, que tiene cara de cansada! Y tampoco, chiquillos, tampoco digamos que todo lo que muestra Camila en sus redes sociales, lo que ella quiere mostrar en torno a su trabajo, no es toda su vida privada. O sea, de verdad, ¿ustedes creen que acá se de toda la vida? Vamos a ir a ver un tuit del público, porque también es importante. María Daniela Vega dice... Una vez a mí, una persona, comillas, conocida, le dijo que con el pelo oscuro yo parecía india, comillas. La gente que usa la imagen para ofender demuestra lo superficial e ignorante que pueden ser las personas. Bueno, ahora tengo que a ese pichín. ¿No hay cómo dar el gusto a la gente? Excelente. Es muy interesante lo que tú dijiste antes del acoso callejero, porque así como nosotras tenemos el derecho a decirle y a vos quién te preguntó si yo me veía rica, etc. Yo también le digo a la señora y a vos quién te preguntó si estoy gorda, si estoy flaca, o si me veo mejor o peor en la tele. Es exactamente lo mismo. Si yo te pregunto tu opinión, dime, está más gordita, perfecto. Pero si no te conozco y no te he preguntado tu opinión, me da lo mismo lo que tú opines. Me parece que cada uno viva su vida y así vamos a ser todos felices. Porque en realidad, eso de que uno tiene que tener una coraza, a lo mejor tú no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Si tú me tiras y algo que a mí me molesta y me movís la jaula, después, chuta, no te extrañe cómo yo reaccione. Y vayan a controlar el supermercado. Porque uno no sabe cómo puede reaccionar la otra persona. Para que vayamos cerrando este tema, a mí lo que realmente me preocupa no es ni esa señora ni Camila Racabarren. A mí lo que me preocupa es que ojalá esa señora no tenga hija, no tenga hijo. Porque esos niños que podría ella estar criando son unos potenciales agresores de todo el mundo. Porque si esa señora cree que tiene el derecho de ir a decirle a una persona algo sobre su físico que ni siquiera conoce, la verdad es que qué triste que esa persona esté criando a alguien en este mundo. De verdad.